Dicen que sentir la música es mucho más fácil que explicarla o definirla, la música es el arte más directo que entra por el oído y va al corazón, ese primor al que recurrimos para combatir la tristeza con sus melodías, esa inagotable fuente de inspiración, remedio de los males, ese divino lugar en el que Sergio Cuadros ha encontrado la libertad y la armonía. Pero cuando tú quieres hacer una melodía tan lenta de solo tres notas o dos notas o cinco notas, entonces te das cuenta que ahí tienes que ponerle el sonido, el sentimiento y eso no te enseña realmente ni una academia ni un instituto, sino eso te nace del corazón. Checho, como lo llaman sus amigos, conoció su primer amor a los siete años y supo que le cambiaría la vida, fue en la clase de música, tímido aún, cogió aquel instrumento que se convertiría en su más grande pasión, la quena, la música ya estaba dentro de él. A los siete años tocaba flauta dulce y estaba aprendiendo a tocar y yo como era tan travieso rompí la flauta y se rompió la flauta dulce y yo ya no quería ir a la banda por temor a que me hagan una represaria por haber roto la flauta, entonces un poquito que no sentí ese temor, pero yo sabía que la música ya lo tenía dentro. Sergio ha traspasado fronteras y llegado a lugares que nunca pensó conocer, ha compartido escenario con músicos reconocidos y de trayectoria amplia a nivel nacional e internacional. Una larga lista de colegas que ahora llaman amigos como los hermanos Gaitán Castro o el ayacuchano Max Castro. También he sido convocado por la Sinfónica de la Universidad de Lima para tocar en los 50 años, en su aniversario, donde cantó nuestro gran tenor Juan Diego Flores. Checho tuvo la mejor idea, de llevar su música a todos los lugares del mundo, así inició su proyecto Chechoquenas, una forma de mantenerse conectado con lo que más le gusta. Chechoquenas surge porque yo cuelgo en YouTube unos videos donde explico la forma como tocar la quena, poner la boca para poder emitir el sonido, practicar algunas escalas y técnicas para poder tener de repente algún desarrollo musical en cuanto a lo que es la formación de la quena. Checho trabaja en su última producción musical denominada Chechoriños Brasilero Andino, una combinación de lo nuestro y la samba. Es así que Sergio seguirá buscando fusionar más géneros e instrumentos y hacer de su música el idioma universal al ritmo de una quena.